bienvenido a diariamente con la biblia un espacio donde todos los días estudiamos un capítulo de la palabra de dios la palabra de dios nos enseña nos ilumina nos marca el camino la palabra de dios es eterna quédese con nosotros en este vídeo acompáñenos y en un momento comenzamos bienvenidos nuevamente a este espacio aquí en diariamente con la biblia ya estamos iniciando ya la semana iniciamos la semana domingo capítulo 26 del libro de números quédese un momento para leer este capítulo es un capítulo de censo un capítulo de repartición de la tierra así que vamos a leer y qué lecciones prácticas y sencillas podemos encontrar para nuestra vida diaria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de comenzar este día y comenzar con nuestras actividades pero también comenzar con el estudio de tu palabra tu palabra nos anima nos alienta y nos da esperanza quédate con nosotros por favor en el nombre de jesús amén bienvenido bienvenido a este canal donde todos los días todos los días leemos un capítulo de la palabra del señor capítulo número 26 dice así aconteció después de la mortandad por la desobediencia del pueblo verdad llegó la mortandad dice que jehová habló a moisés y a eleazar hijo del sacerdote harón diciendo tomad el censo de toda la congregación de los hijos de israel de 20 años arriba por las casas de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en israel y moisés y el sacerdote de eliazar hablaron con ellos en los campos de moab junto al jordán frente a jericó diciendo contaréis el pueblo de 20 años arriba como mandó jehová moisés y a los hijos de israel que habían salido de la tierra de egipto rubén primogénito de israel los hijos de rubén de noc la familia de los enoquitas de falú la familia de los faluitas de es ron la familia de los es ronitas de carmi la familia de los carmitas estos son las familias de los rubénitas y fueron contados de entre ellos 43 mil 730 de 20 años arriba los hijos de falú elia los hijos de elia neuel datán abirán estos datán y abirán fueron los que del consejo de la congregación que se revelaron contra moisés y aaron en el grupo de coré que se revelaron contra jehová y la tierra abrió su boca y los tragó ellos y a coré aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento note lo que dice la biblia para servir de escarmiento para que no lo hagan revelarse en contra de jehová por eso quedaron estos ejemplos las consecuencias de revelarnos en contra de jehová sigue diciendo más los hijos de coré no murieron los hijos de semeón por sus familias de demuel la familia de las nemoelitas de jamín la familia de los jaimitas deja de jaquín la familia de los jaquinitas de cera la familia de los sereitas de saúl la familia de los saulitas estos son las familias de los simeonitas 22 mil 200 tantas tantos están contando los hijos de gat por sus familias de sefón la familia de los sefonitas de agui la familia de los saguitas de suni la familia de los sunitas de osni la familia de los osnitas de eri la familia de los seritas de arot la familia de los de los aroditas de areli la familia de los arelitas estos son las familias de gat y fueron contadas de ellos 40 40 mil 500 los hijos de judá er y onán y er y onán murieron en la tierra de canaán y fueron los hijos de judá por sus familias de cela la familia de los seleitas de fares la familia de los farecitas de cera la familia de los seraitas y fueron los hijos de fare de es ron la familia de los erronitas de amul la familia de los amulitas estos son las familias de judá y fueron contados de ellos 76 mil 500 personas listos para la guerra los hijos de isacar por sus familias de tola la familia estolaítas de falúa la familia de los de los funitas de jasub la familia de los jafusit jasufitas de simrón la familia de los sin sinronitas estos son las familias de isacar y fueron contados de ellas 64 mil 300 las familias de sabulón por sus familias seret la familia de los seret las hereditas de elón la familia de los elonitas de jael la familia de los jaelitas estos son las familias de los abulonitas y fueron contados de ellos 60 mil 500 los hijos de jose por sus familias manasés y efraín los hijos de manasés de maquir la familia de los maquiritas y maquir engendró a galat de galata la familia de los galaitas estos son los hijos de galat geser la familia de los geseritas de lec la familia de elequitas de asriel la familia de los arrielitas de siquen la familia de los siquemitas de semida la familia de los semidaitas de ser familia de los ericitas sefaet hijo de efer no tuvo hijos sino hijas y los nombres de las hijas se lo final fueron maala noa ogla milca y tirza estos son las familias de manasés fueron contados de ellos 52 mil 700 estos son las familias de los hijos de fraín por sus familias de su tela la familia de los utelitas de bequer la familia de los bequeritas de de tajam la familia de los tajanitas y estos son los hijos de su tela de crán la familia de los eranitas estos son las familias de los hijos de fraín y fueron contados de ellos 32 mil 500 estos son los hijos de jose y sus familias está por cada privo por cada familia que están representando ahora vamos con la familia de los hijos de dice aquí la déjeme ver dónde me quedé estas son las familias de los hijos de fraín fueron contados entre ellos 32 mil estos son los hijos de jose por sus familias los hijos de benjamín por sus familias de vela la familia los belezitas de azbel la familia los azbelitas de irán la familia los airanitas de su fan la familia los zufanditas de ufan la familia los zufanditas y los hijos de vela fueron ar nazan y ar la familia de los arditas de nazan la familia los namitas estos son los hijos de benjamín por sus familias fueron contados de ellos 45 mil 600. Estos son los hijos de Dan por sus familias de Sujan, la familia de los Sujanitas. Estos son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Sujanitas fueron contados 64 mil 400. Los hijos de Aser por sus familias de Imna, la familia de los Imnitas, de Yisui, la familia de los Yisuitas, de Bería, la familia de los Beritas, los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Eberitas, de Malkiel, la familia de los Maquielitas y el nombre de la hija de Hacer fue Cera. Estos son las familias de los hijos de Hacer. Fueron contados de ellos 53,400. Los hijos de Neptalí por sus familias de Haseel, la familia de los Haseelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Geser, la familia de los Geseritas, de Silen, la familia de los Haseelitas. Estos son las familias de Neptalí por sus familias. Fueron contados de ellos 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel. 601,730. Dios cumpliendo su promesa que le hizo Abraham en ti serán multitud. Multiplicaré tu descendencia como la arena que está a la orilla del mar. Y Dios está cumpliendo su promesa de que le prometió Abraham que de su descendencia saldrían príncipes, reyes y todo lo que ahora estamos viendo. Dios siempre cumple sus promesas. Queda escrito esto para la evidencia clara de que lo que prometió Dios a Abraham, a Isaac y Jacob lo está cumpliendo en este censo de la gran cantidad de personas, de gentes listos para la batalla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Qué interesante dato tenemos ahora. Por eso el libro se llama Números. Los números son importantes para Dios. Y entonces sigue diciendo. Y habló Moisés diciendo. Y habló Jehová a Moisés diciendo. A estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor y cada uno se le dará su heredad conforme a su contado. Lección práctica Dios da conforme, conforme a lo que tenemos, conforme a lo que hacemos. Y entonces es interesante lo que dice aquí les vas a dar herencia de acuerdo a la cantidad, no de más ni de menos, porque Dios es un Dios justo y Dios da lo que necesitas en esta mañana. Justamente lo que usted necesita, lo que yo necesito. Por eso él nos dio justamente lo que necesitábamos cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Lo que necesitábamos justamente ser liberados de las garras de Satanás, del enemigo. Y justamente Cristo nos ha liberado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y les dice Dios, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres herederán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Dios dice hay repartición de la heredad que se prometió. Querido amigo, querido hermano, Dios ahora no nos está dando herencia en este mundo que es pasajero y se terminará. Dios no nos está dando una parte en este mundo como herencia. Lo que Dios nos está dando es herencia de vida eterna, la herencia de vivir con él para siempre, para siempre, por toda la eternidad. Por eso dice heredarán el reino de Dios. Dios nos está entregando la herencia del reino y parte del reino es Cristo, nuestra herencia que tú y yo tenemos que aceptar como heredad para poder disfrutar con él, la presencia de él, como dice Apocalipsis, por los siglos de los siglos. Interesante. Dios está dando indicaciones al pueblo que va a entrar a la Canaán o que está a punto de entrar a la Canaán terrenal. Tú y yo estamos a punto de entrar a la Canaán celestial y Dios nos da indicaciones para recibir esa herencia, la herencia de la vida eterna. Y entonces sigue diciendo los contados de los levitas por sus familias son estos de Gerson, la familia de los Gersonitas, de Cuat, la familia de los Coatitas, de Merari, la familia de los Meraritas. Estos son las familias de los levitas, la familia de los Limnitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Maelitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coreitas y Cuat engendró a Anram. La mujer de Anram se llamó Jocabet, hija de Levi, que nació de Levi en Egipto. Esta dio a luz a Anram, a Arón y a Moisés y a María, su hermana. Y a Arón le nacieron Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiu murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23 mil, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser de dar heredad entre los hijos de Israel. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya casi, casi, para entrar a la tierra prometida, Dios hace una lista. Dios manda contar que nadie falte, porque Dios tiene en su libro, tiene todo registrado, para que tú y yo nos demos cuenta que nada pasa desapercibido de la presencia de Dios. Y entre estos, ningún hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Arón, quienes contaron los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho, ellos morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Recuerden ustedes que de aquellos no entraron a la tierra prometida, porque se rebelaron en contra de Dios, Dios dijo, los que van a entrar son sus hijos, los hijos, más ustedes, por ser incrédulos, morirán en el desierto. Y Dios cumplió su palabra. Excepto Josué y Caleb, que mantuvieron esa confianza en Dios, que alentaron al pueblo, que confiaron en Dios, ellos, excepto, dice Dios, ellos van a entrar a la tierra prometida. Por eso, querido hermano, vale la pena mantener nuestra mirada, vale la pena servir a Dios, vale la pena mantenerse de parte de la palabra de Dios, aunque se desplomen los cielos. Y la herencia está asegurada en Cristo Jesús. Así que, que nada pasa desapercibido para Dios, escuche usted bien. Dios tiene registrado totalmente cada detalle de nuestras palabras, de nuestros actos, de todo tal como Él lo registró en el censo de Israel. ¿Por qué hizo un censo? Porque iban a entrar a la tierra prometida. Excepto aquellos que desobedecieron de esa generación que no creyeron en Jehová, que murieron en el desierto. Quiera Dios que tú y yo no muramos en este mundo desierto, desértico. Y no me refiero a la muerte esta, que todos vamos a morir, sino quedarnos en la muerte eterna en este mundo desértico, por no aprender a confiar en Dios. Por eso, la palabra de Dios dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre que estás en el cielo, ayúdanos a obedecerte, a confiar en tu palabra y cuéntanos para entrar al reino, al reino eterno. No merecemos, es por tu gracia y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo, capítulo número 27, aquí en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.